¿Cómo se llama Miguel Traba? El mundo de Big Data, la magnética avanzada, la inteligencia artificial y proyectos de innovación. Y hoy os traemos dos tipos de soluciones que tenemos para todo tipo de sectores, pero que hoy hemos adaptado a casos de uso del sector agrario. Últimamente estamos trabajando en iniciativas y en proyectos para este sector y queríamos compartirlo con vosotros. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver, a ver si se aprecia. A ver, yo creo que se ve, ¿verdad? Vale, bueno, pues hoy, como os decía, hoy os traemos un contenido. Esperemos, yo creo que es muy interesante, esperemos que sea breve y conciso y ameno. Hoy yo os voy a presentar una de las soluciones más completas de automatización de tareas y procesos, los chatbots de IndyCent o smartbots, como los llamamos nosotros. Y luego Camacho va a presentar la otra solución de la inteligencia artificial, que es más específica y que puede formar parte de la solución que yo os voy a mencionar. Vale, la comentará luego él. Bueno, antes que nada queríamos hacer una pequeña mención a lo que son los bots o chatbots. Seguro que muchos de vosotros los conocéis, pero para aquellos que no hayáis oído hablar nunca de este término o de este tipo de aplicación, un chatbot al final es una aplicación o un sistema que tiene un cierto nivel de autonomía y que, bueno, pues proporciona un tipo de interacción o comunicación muy parecido al que tendríamos si tratáramos con una persona. Este tipo de aplicaciones o sistemas se emplean principalmente, aunque no siempre, pues para automatizar tareas simples, repetitivas y, bueno, podemos decir que con cierto bajo valor añadido. Aunque, como os decía, no siempre es el caso y hay algunos bots que, bueno, pues hacen cosas realmente complejas. Este tipo de soluciones permiten la interacción con las personas, pues bueno, a través de diferentes medios. Podemos hacerlo a través de escritura de texto, mensajes de texto, mensajes de bot, botoncitos y lo que proporciona es una experiencia conversacional basada en el lenguaje natural, ¿no? Un lenguaje que empleamos en nuestro día a día. Y esto es así porque este tipo de soluciones tienen un componente, una pieza que interpreta el lenguaje natural, ¿no? Emplea Natural Language Processing, ¿no? Que es un componente de inteligencia artificial muy avanzado que funciona interpretando las intenciones del usuario. Es decir, el bot al final lo que hace es que te interpreta cuál es la intención o qué es lo que quiere decir el usuario con esa frase o con esa expresión, ¿no? Y ejemplos de bots que tenemos en nuestro día a día y que, bueno, pues que están más cerca de lo que pensamos. Que si esto a lo mejor puede que os suene a chino o a marciano, bueno, pues ni más ni menos que Siri de Apple, Alexa de Amazon, Cortana o OK Google. Bueno, pues son asistentes de voz avanzados, ¿no? Chatbots avanzados. Avanzados. Sabiendo un poquito qué significa o qué es un bot o un chatbot, un bot que conversa, ¿no? ¿Cuál es la solución que traemos hoy, no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con bots? Bueno, pues nosotros lo que hemos definido es una solución que la hemos denominado Smartbot, que lo que es un conjunto de tecnologías, herramientas y, bueno, pues tecnología en general y metodologías de trabajo que nos permiten desarrollar y desplegar chatbots entrenados en el menor tiempo posible. Y digo entrenados porque, bueno, una de las características de este tipo de aplicaciones es que, bueno, pues tienen un grado de inteligencia más o menos avanzado. Dependerá mucho del caso de uso y de la necesidad de la empresa o del caso de uso en cuestión. Pero esa inteligencia necesita ser entrenada en el tiempo, pues porque si no, pues al final no deja de ser una caja tonta o una caja vacía, ¿no? Además, el Smartbot de IndyCent se apalanca en lo que nosotros consideramos siete características de diseño, ¿no? Que son bastante, digamos, efectivas y adecuadas, ¿no? Por un lado, los bots de IndyCent son simples en su diseño y en su programación. Son fáciles de programar y de codificar, son muy configurables y además cuentan con la capacidad, pues digamos, de trabajar los diálogos a placer, ¿no? En función de la necesidad que pueda tener un cliente o un caso de uso, ¿no? También ofrecen una multicanalidad o capacidad de interactuar con un bot a través de diferentes canales, teléfono, mensajes de texto, plataformas de mensajería, canal web, etc, etc, ¿no? Que lo hace muy versátil. Desde el punto de vista técnico, también ofrece una arquitectura de componentes bastante flexible y, por no decirlo de una manera, híbrida o mixta, ¿no? Al final, lo que tratamos de hacer es no apalancarnos en un fabricante de tecnología concreto, ¿no? Además, este tipo de soluciones son escalables y elásticas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienen la capacidad de crecer o de crecer en función de los picos de demanda que puedan tener, ¿no? Y así consumir o gastar, porque este tipo de soluciones eminentemente son clouds, es decir, gastamos o consumimos en función del uso que le demos, ¿no? Y por último, pues son personalizables, ¿no? Este tipo de soluciones se adaptan al caso de uso en la mayoría de las, por no decir en el 100% de los casos, se adaptan totalmente, ¿no? Además de comentaros qué es nuestra solución, pues también queremos comentaros cuáles son los beneficios, ¿no? O el valor añadido para el cliente o el valor añadido que ofrecemos con este tipo de soluciones, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, pues son ocho, ¿no? Como podéis ver, algunos son bastante evidentes y claros, ¿no? Esto no deja de ser una solución que viene a automatizar una serie de tareas y de procesos y por tanto, uno de los beneficios o ventajas que ofrece, pues es precisamente ese, ¿no? Ser mucho más eficiente en lo que es la gestión de nuestros procesos diarios y automatizarlos en la medida de lo posible y por tanto, pues también, ¿no? Ofrecer una serie de ahorro de costes, ¿no? Costes que pueden ser de diversa índole, ¿no? Aquí pueden ser costes operativos, pueden ser costes laborales, pueden ser de muchas maneras, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Adaptar la solución a la necesidad del caso uso y flexibilizarlo al máximo, ¿no? Por otro lado, al final, tomar en cuenta que este tipo de soluciones son súper innovadoras y están muy de la mano, ¿no? De grandes fabricantes, ¿no? Como Microsoft, como Amazon, como Google, bueno, pues al final, la irrupción de cada vez más fabricantes lo que hace es que, bueno, pues te abarata, ¿no? Los costes, que al haber más competencia, pues es más barato y es más fácil adquirir esta tecnología, ¿no? También, desde el punto de vista técnico, ¿no? Las arquitecturas de componentes pueden ser de todo tipo, ¿no? Puede ser desde una solución eminentemente cloud, es decir, que nosotros pagamos por el uso o, bueno, pues si nosotros tenemos necesidad de integrarlo con nuestros servidores o con nuestros sistemas porque nosotros, bueno, pues tenemos una inversión potente en sistemas, pues lo podríamos hacer, ¿no? ¿Qué más cosas destacar? Bueno, pues la alta disponibilidad, ¿no? Un bot de este tipo no duerme nunca, no come nunca, no descansa, no nos va a dar guerra, no se va a quejar por trabajar un puente, al final la disponibilidad 24 por 7 parece una tontería, ¿no? Pero, bueno, pues es un gran valor, ¿no? Que hay que poner en alza, ¿no? La multicanalidad, que siempre estamos hablando de la multicanalidad, ¿no? Pues la multicanalidad como beneficio o como capacidad que tiene este tipo de soluciones para que yo pueda interactuar con una máquina sin que parezca una máquina a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través del Telegram, a través de un portal web, es decir, desde diferentes medios, ¿no? Y por último, destacar una característica que antes os he mencionado, ¿no? Y es el hecho de que al final este tipo de soluciones tiene detrás una piecita, un componente con tecnología basada en inteligencia artificial y algoritmos de Machine Learning, que lo que hacen es que están constantemente aprendiendo, ¿no? Lo tenemos que entrenar y eso, bueno, pues refuerza las capacidades, bueno, por decirlo de alguna manera, predictivas o de comprensión de este tipo de soluciones y además no solo eso, no solo le podemos entrenar, sino que además una vez puesta en producción, pues este tipo de soluciones con la interacción y con el uso diario cada vez se va haciendo más inteligente y más efectivo, ¿no? Y por último, comentaros la ampliabilidad de este tipo de soluciones. Al final, este tipo de soluciones, pues tienen una traslación a casi cualquier departamento o área de una empresa de cualquier sector, ¿no? Pero en el caso en el que estamos hablando aquí, del sector agrario, estos son algunos de los casos de uso más habituales, ¿no? Empleando principalmente, pues el smartphone o el PC, el ordenador y gracias al uso de múltiples aplicaciones, sistemas o portales o plataformas de mensajería, ¿no? Como los que vemos aquí, que estos son unos de muchos, ¿no? Podemos ofrecer un uso, una serie de usos, ¿no? Muy comunes, ¿no? Como por ejemplo, un asistente de compra de productos y servicios en portal web, ¿no? Por ejemplo, pues un cliente, ¿no? Que quiere comprar una serie de materias primas, abonos, plantas, recambios de maquinaria, pues lo que puede hacer es acceder a nuestro portal web, le puede atender un chatbot y puede redireccionarle o redirigirle en todo el proceso de compra, sin necesidad, bueno, pues de tener que contactar o de tener que hacer la venta física en un sitio concreto, ¿no? Podemos tener lo mismo, ¿no? Un asistente de compra de productos y servicios, pero en este caso lo podemos tener a través de una plataforma de mensajería, ¿no? El clásico WhatsApp, ¿no? Esto puede estar orientado para necesidades o casos de uso más rápidos o dinámicos, ¿no? O sea, a lo mejor la necesidad de comprar un pienso, un fertilizante en una determinada localización, ¿no? Emplear la localización del WhatsApp para que te lo envíe ahí, ¿no? Son bastante potentes y bastante usados en todos los sectores, ¿no? Otro uso muy interesante, ¿no? Como asistente de contenido y difusión. Por ejemplo, una patronal de productos fitosanitarios, ¿no? O una asociación de vacunos o de temas de ganadería, ¿no? Que quiere difundir ciertas cosas, ciertas noticias, regulación, newsletter, lo que sea, ¿no? Y lo puede personalizar a través del empleo de un chatbot que envía y difunde este tipo de información, ¿no? Otro caso de uso súper clásico, ¿no? El servicio de atención al cliente o la automatización de atención al cliente, ¿no? Pues en vez de tener un operador detrás de un teléfono, pues se puede tener un bot, ¿no? Para atender pedidos, tramitar papeleo, tareas administrativas o ofrecer servicios, ¿no? Siempre y cuando esos servicios no sean especialmente complejos o no impliquen, pues a lo mejor una carga emocional potente, ¿no? ¿Se puede emplear un chatbot para atender reclamaciones? Se puede. Yo no lo recomiendo, ¿no? Pero bueno, al final, si esas reclamaciones son de fácil gestión o rápido tratamiento, pues bueno, podríamos emplearlo, ¿no? Otro caso de uso, pues por ejemplo, automatizar y personalizar encuestas sobre nuestros productos y servicios. ¿Qué más? Si antes estamos apoyando en el proceso de compra, también puede servir como asistente para nuestra fuerza de ventas, ¿no? Para nuestros comerciales. Lo que podemos hacer es dar información real time, ¿no? Y homogénea a todos nuestros delegados comerciales. Podemos emplear la geolocalización, por ejemplo, de WhatsApp para enviar próximas visitas. O, bueno, pues proponer una serie de acciones comerciales, ¿no? Asistente de recursos humanos, ¿no? Y esto, aquí yo os comento nuestra experiencia, ¿no? Nosotros tenemos un bot en nuestra empresa, Indicen, para responder las preguntas y las dudas más frecuentes, no sé, y también cuestiones más personalizadas, ¿no? ¿Cuántos días de vacaciones me quedan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Si me he contagiado de COVID? O, bueno, o tramitar una baja, ¿no? También puede servir como buzón de resolución de incidencias de tipo GELDESC, departamento de sistemas. Si, por ejemplo, tenemos incidencias con equipos informáticos o, bueno, si no tenemos equipos informáticos y lo que tenemos es, por ejemplo, un taller y tenemos que gestionar incidencias de averías y maquinaria industrial, bueno, pues también es un caso análogo, ¿no? Podríamos conectar el chatbot a la gestión del taller y compartir información, ¿no? Y, bueno, por último, un asistente de servicio personalizado, que lo que ofrece es la posibilidad de dar información o dar servicio a personas, ¿no? Consultas, dudas, gestión de citas, calendario, agendas, por decirlo de alguna manera, un bot tipo Siri o Alexa, ¿no? Y, bueno, esto en lo que respecta a la solución general, ¿no? Solución general de automatización o smartwatch. Ahora le voy a dar paso a la palabra a mi compañero Camacho, que os va a presentar las soluciones de inteligencia artificial. Voy a darle al botoncito de dejar de compartir. Y, bueno, vamos a ver, que no lo encuentro. Yo le doy el piso, el piso. Venga, por favor, muchas gracias. Vale, os cuento. Empiezo a presentar y os cuento. Todo lo que nos ha comentado Miguel, ¿lo veis en grande ya? Sí. Vale, ahora sí, ¿no? Perdona. Vale, ahora. Todo lo que os ha comentado Miguel no es más que... No es más que sitio donde se podría aplicar este programa que está en un servidor remoto, en un ordenador remoto, en el que al fin y al cabo lo que hace es como sustituir a una persona respondiéndonos a preguntas o ayudándonos a conseguir algo. Esto es lo que, a grandes rasgos, es un chatbot, lo que es un Siri en un teléfono móvil. Es algo que tú le haces preguntas o él te ayuda a seguir un camino. Pero, ¿qué paso más allá hemos dado a nosotros? Es darle a eso inteligencia artificial. ¿Para qué? Por ejemplo, en el sector agrario, que es uno de los campos en los que estamos trabajando en índice, en nuestra empresa, hemos intentado, con un gran motor de cálculo de inteligencia artificial, adaptar esa plataforma de preguntas a, por ejemplo, identificar enfermedades en las plantas, o saber cuántas frutas tenemos en nuestra instalación mediante una fotografía, o ver el estado de nuestra planta por la pigmentación o la calidad de nuestras raíces, o ver cuándo debemos de recoger nuestras manzanas, si el clima está en otoño y se prevé que en dos semanas va a haber fuerte lluvia, o nutrir un sistema de información que en el futuro me puede valer, por ejemplo, el número de fertilizantes que hemos utilizado este año, y eso prevé, por cómo está tu cultivo, el año que viene, cuánto voy a necesitar. ¿Vale? ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué versiones beta estamos trabajando? ¿O software que estamos desarrollando? Tenemos un software de detección de enfermedades, en los cuales ya estamos trabajando bastante, con un bastante avance, en la planta del tomate, en el pepino, en el maíz, en el arroz. ¿Esto qué es? Tenemos un chat por WhatsApp, en donde tú le envías una imagen, que ahora después lo demostraremos, en tiempo real, y él te responde diciendo, oye, he analizado tu imagen y yo creo que tiene esta enfermedad. ¿Vale? Esto lo estamos nutriendo con grandes bases de datos, tanto europeas como americanas, y hace que nuestra respuesta sea bastante, bastante eficiente. ¿Vale? También estamos trabajando en el conteo de frutas, por ejemplo, en el conteo de aguacate. Aquí podemos ver imágenes captadas con drones, y donde él nos dice más o menos el número de frutas que tenemos, tanto en mango como en tomate. Un caso singular de este tipo de conteo es aplicado a las malas hierbas. En cultivos como el de la fresa o como el de la lechuga, con imágenes captadas con drones, podemos también decir qué cantidad de malas hierbas que tenemos e identificar qué mala hierba es y qué productos fisiosanitarios podemos utilizar. ¿Vale? Vale. Es lo que os he comentado antes. También podemos ver la maduración o el rendimiento de un cultivo. Ver el número de frutas que tiene, cuándo sería la época buena de recolección, etcétera, etcétera. Y predecir a medio y largo plazo las deficiencias nutricionales que tienen vuestras plantas. Dependiendo de la coloración y del número de clorofila que tenga, etcétera, etcétera, que son los ítems esos que estamos viendo aquí en esta fotografía, podemos predecir cuándo debemos de regar esta planta, cuándo debemos echarle cualquier otro fertilizante. Otro gran paso en el que estamos trabajando ahora es en la regulación agrícola, de extraer información de ciertas bases de datos, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura o en la Consejería de Agricultura, en donde tienen, para diferentes tipos de enfermedades o diferentes tipos de nutrientes necesarios, tienen una base de datos en la que estamos trabajando para extraer esa información y aportarla al cliente. Pero todo esto suena un poco a vendehumo, a que es algo que estamos hablando y no sabemos muy bien qué es. Por tanto, ahora os voy a presentar nuestro OK Tomate, ¿vale? OK Tomate no es más que un WhatsApp al que tú le envías. Aquí os enseño un teléfono, pero este teléfono no está en abierto, ¿vale? Si puedo quitar esto, ¿vale? Perdona, pero no puedo, lo pongo aquí arriba, ¿vale? Vale. Este es el WhatsApp web de mí o personal, ¿vale? En donde aquí podemos ver la cuenta de AgriFood, que es nuestro programa al cual le preguntamos cosas y él no responde, ¿vale? Aquí le decimos en tiempo real, hola, esto no es más que una máquina que está en un servidor remoto, en un ordenador remoto, y él no va a responder. Y nos dice, bienvenido a AgriFood, que es nuestro programa. ¿En qué te podemos ayudar? Pues yo le voy a decir, hola, tengo una planta de tomate con alguna enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, acabo de cometer un error, él entiende el lenguaje natural y no responde con el lenguaje natural. Por favor, envíale una foto de la planta. Yo tengo aquí unas pocas de fotos que me he bajado antes de Google, y luego haremos unas en tiempo real, ¿vale? Por ejemplo, esta. Yo le envío la foto por WhatsApp. Hoy en día cualquier persona puede tener un teléfono móvil en el bolsillo, y en un alto porcentaje del campo de Andalucía tenemos cobertura 3G, en la cual podemos enviar y recibir fotos, ¿vale? Tú le capturas una foto con tu WhatsApp, se la envía a este de esto, y te dice al poco tiempo, oye, el análisis de esto es mancha bacteriana, ¿vale? Bueno, pues esa es la foto que tenemos. Ahora vamos a suponer que al día siguiente, pues detecto otra enfermedad en otra planta de tomate diferente. Le digo, hola, hola de nuevo. Él no va a responder igual de, hola, ¿qué tal? ¿Qué problema tienen, no? Tengo un problema con mis plantas. ¿Vale? Él nos pide una fotografía, lo mismo. Le aportamos otra fotografía que tengo yo por aquí. Y se lo enviamos. Lo mismo, él va a analizar la hoja esta, lo compara con nuestro motor de inteligencia artificial. Él, por probabilidad, nos dice qué enfermedad es, y aquí nos dicen, por ejemplo, que es tizón temprano, ¿vale? Diréis, ¿estas son fotos que tienes tú? Bueno, pues nos vamos a Google, ¿vale? Ponemos enfermedad del tomate. Y por ejemplo, me da igual cuál coge. Vamos a coger esta, por ejemplo, ¿vale? O una que se vea más de cerca, si queréis. Esta, por ejemplo, ¿vale? Yo me la voy a guardar en mi escritorio y le pongo tomate Google. ¿Vale? Ahora aquí lo mismo, me voy a mi WhatsApp. Le digo, hola. Tengo una planta enfermita. ¿Vale? Y le vamos a dar la de tomate Google, que es la última que hemos puesto. Le enviamos la foto. Ya nos dirá qué enfermedad tiene. Este motor que nosotros estamos desarrollando, ya lo hemos comprobado con tomate, con maíz, con arroz. Estamos trabajando con el mango, estamos trabajando con el aguacate, para poder en tiempo real dar a cualquier empresa o cualquier cooperativa esta potencia de respuesta, de ayuda a sus agricultores. La idea es que tengamos una primera versión de alguien que nos responde, que nos ayuda un poco con este tipo de enfermedades. Hay veces que tarda un poco, eso es normal. Pensad que es una versión beta y que es una imagen que no tiene entre nada. Y lo que buscamos con esto, el siguiente paso evolutivo de esto, no es solo que tengamos varios tipos de plantaciones aquí a nivel regional. Vamos a preguntarle. Si me permite, Scamacho, que quiero hacer un añadido. Por supuesto. Aquí lo que... Fijaros, aquí tenemos dos soluciones. Las dos soluciones las estamos presentando en una. Si os fijáis, tenemos una solución general, un smart bot, que como hemos comentado antes, funciona gracias al canal WhatsApp y tiene un diálogo relativamente sencillo. En este caso, el usuario lo que hace es introduce texto y la máquina, lo que hay detrás, lo que trata de detectar es cuál es la intención. La intención es, por decirlo de alguna manera, pues levantar o identificar la enfermedad de la planta. Y luego, por otro lado, la segunda solución que hace, que está mencionando en este caso Camacho, es un modulito de inteligencia artificial, en este caso, un modulito nuestro, porque podríamos haber empleado un módulo o un componente de fabricante, podríamos habernos ido a Google, a IBM, a Amazon o incluso a Microsoft, pero en este caso, este módulo es nuestro. Esta pieza que interpreta el lenguaje natural, la hemos desarrollado nosotros con un modelo basado en redes neuronales y en deep learning. Y bueno, pues efectivamente, como dice Camacho, tarda un poquito porque estamos en versión beta y porque le acabamos de enviar una fotografía de algo que no está acostumbrado a recibir. Entonces, por eso, pues el procesamiento va un poquitín más lento. Pero bueno, esto lo podemos reducir simplemente estos tiempos con el entrenamiento. Aquí nos acaba de decir que es un tizón tardío. Eso es. No es más que esto. Otro de los pasos evolutivos de esto es que este chatbot o este programita nos responde de, oye, pues deberías detectar tu planta o oye, tiene mala pinta, quítala del todo, ¿no? Para que no contagie. No sabemos muy bien dónde estamos avanzando, pero estamos avanzando en estos campos, ¿vale? Bueno, Miguel, te cedo la charla. Espero haberos explicado bien en qué estamos trabajando y cómo la tecnología es capaz de llegar directamente al agricultor a pie de campo, vaya, más imposible, y con una herramienta gratuita para el agricultor, como es un teléfono móvil, que normalmente llevamos todo en el bolsillo y es una herramienta de muy poco coste, ¿vale? Bien, nada, simplemente por concluir, ¿eh? Os dejo aquí nuestros, no sé si se ven nuestros contactos. ¿Se ven aquí? Ya lo pongo yo en grande, ¿vale? A ver, espera, que no le he dado bien a compartir pantalla, sí. Le voy a dar, ¿vale? Mi pantalla. Voy a darle. Se aprecia ahora, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ya sí. Vale, bueno, nada, simplemente dejaros nuestros contactos, comentaros que lo que decía Camacho, al final, este tipo de soluciones se pueden hacer todo lo complejas que uno queramos, podemos añadirle más diálogo, más conversación, más preguntas, podemos añadirle más funciones, estos son unos prototipos que, bueno, pues con los que estamos trabajando ahora, de iniciativas del sector agrario, nuestra experiencia con este tipo de soluciones, tanto por el lado del smartwatch, ¿vale? Que al final no deja de ser una herramienta que permite automatizar tareas y procesos como los algoritmos de detección o predicción de enfermedades, de producción de frutas y verduras, etc, etc. Este tipo de soluciones es mejor empezar con soluciones o casos de uso relativamente sencillos e ir haciéndolos crecer en el tiempo. O sea, para que nos hagamos una idea, empezar con la planta del tomate y luego hacerlo crecer a la planta del maíz, a la planta del pepino, que no acudir directamente a una solución que tenga desarrollado la detección de cualquier tipo de enfermedad para todas las plantas y todos los cultivos. Eso al final lo que va a hacer es añadir mucha complejidad y lo que se denomina una errónea o mala experiencia del usuario. Al final no te va a entender, porque tienes que restringir el entrenamiento a determinados casos de uso. Miguel, nos preguntan algunos asistentes al seminario hablando sobre cómo se guardan los datos en el servidor, de datos bancarios, etc. Lo que tenemos que comentar es que nuestro chatbot no es más que un intermediario entre tu voz y el sistema de base de datos vuestros. Eso es una cosa intermedia. Como se guardan los datos ya depende de la empresa la que la tenga y de cómo lo quieran guardar. Vale, voy a dejar de compartir y así puedo ver las preguntas. Muchas gracias. Yo voy ahora comentando las preguntas, no os preocupéis. Muchas gracias por la conferencia, porque la verdad que ha sido súper interesante. De hecho, hay un montón de preguntas por aquí para que podáis ahora contestarla entre los dos. Nos preguntan, por ejemplo, qué grado de seguridad presta el mismo sistema para combatir este problema. No sé si queréis contestarla. A ver, no sé, esta pregunta la ha hecho José. Le he lanzado la cuestión porque no sé muy bien si hace referencia al tratamiento o sobre los datos personales. Vamos a ver, al final lo que dice Camacho, esto tiene detrás una arquitectura de sistemas en la cual tenemos que tener una base de datos. Y la base de datos, tanto si es nuestra como si es, digamos, de un gran fabricante tipo Google, tipo Microsoft o tipo Amazon o la que sea, tiene que ser compliance con GDPR. Entonces, al final, si tú te vas a un fabricante en cuestión, esto ya está solucionado. Tienen un tratamiento de datos y además tienen políticas y documentos donde, digamos, se certifica que efectivamente la información se está guardando en determinados lugares físicos, determinado tiempo, donde se está encriptando, donde hay unos métodos de seguridad. Y luego también tienes unas opciones de seguridad que van por perfiles de usuario. Es decir, todo esto, lo que es el tratamiento de los datos y la seguridad, está perfectamente definidos porque esto no es una cuestión cualquiera, el tratamiento y el almacenamiento de los datos personales. Sí, yo creo que en este sentido va también otra pregunta que plantea Andréu Cervera. Dice, a la hora de realizar compras utilizando el chatbot, ¿hasta qué punto profundiza en cuanto a datos privados como datos bancarios, nombres, etcétera? ¿Esos datos se guardan en el servidor o son temporales? Vale. A la hora de gestionar cualquier tipo de conversación, lo primero que hay que hacer es definir el diálogo. Es decir, cuando definimos este tipo de soluciones, lo primero que tenemos que decir es, a ver, si nosotros tuviéramos una persona delante, ahora vamos a meter un bot para automatizar una serie de tareas. Estas tareas que vamos a automatizar, ¿cuál es el tratamiento de la información? ¿O qué preguntas o qué diálogo mantiene un operador humano? Si el operador humano nunca pregunta por una cuenta bancaria, el chatbot no va a preguntar por una cuenta bancaria. Si va a preguntar porque necesita para el caso de uso de preguntar determinados datos personales, bueno, pues al final el tratamiento, o sea, se responde igual que antes. O sea, es decir, tú tienes que garantizar que tu fabricante de software, si es que te vas a un fabricante de software, tiene certificado el tratamiento de datos personales. Si lo vas a construir tú, si lo vas a construir tú, tienes que garantizar que efectivamente, o lo vamos a construir nosotros, desarrollarlo nosotros, tenemos que garantizar efectivamente esa parte y tenemos que garantizar, pues bueno, la seguridad de la información, la encriptación de la misma y luego, bueno, pues todo lo que son los famosos derechos de los usuarios de datos, ¿no? También plantea José Ríos, dice, ¿Pensáis que GP3 puede ser útil para el tipo de aplicaciones expuestas? Yo no sé lo que es GP3. Yo tampoco. José Ríos, ¿podrías decirnos a qué te refieres? Bueno, por aquí os dan la enhorabuena. Gracias. Por la ponencia, por la píldora, parece, bueno, que has resultado muy interesante. Y si José Ríos explica que es GPT-3, pues, ¿podréis contestarle más concretamente? Vale. Voy a, a André uno le he terminado de responder. Sí, podría. José, nos acaba de decir que es un lenguaje natural de programación, un LNP de OpenAI, evidentemente. Cualquier lenguaje que podáis utilizar, nosotros utilizamos uno propio, ¿no? Sí, Python, generalmente. Nosotros empleamos en este tipo de soluciones, Python, no de JS, es que varía. Cada solución tiene su, o cada framework de programación tiene su tecnología. Pero evidentemente, claro. No, ¿qué más? Pero evidentemente tú puedes utilizar el que tú quieras. Nosotros lo hemos construido de una forma con la criatura propia, pero como si tú alguna vez necesitas que te demos un apoyo, lo que sea, pues, nos lo pides y os podríamos orientarte, sí. ¿Cómo hacer? Pero ya que ese tipo de LNP no lo hemos utilizado nosotros nunca. Perdonad que vuelva a la pregunta antes de Andreu, porque creo que no lo he respondido, lo de si estos datos se guardan en el servidor o son temporales. A ver, o sea, si tú defines una arquitectura en la cual tengas que almacenar datos, por tanto, tienes que tener una base de datos, tú defines. O sea, tú defines cuánto tiempo esos datos los necesitas almacenar. Eso te lo va a decir el caso de uso. O sea, si nos vamos, por ejemplo, al sector financiero, pues hay una regulación muy concreta sobre cuánto tiempo tienes que almacenar determinada información. Pues en el caso agrícola, o sea, en el caso de este sector, tú defines qué información guardas y para cuánto tiempo. Es perfectamente configurable y 100% adaptable a todas las necesidades de cualquier tipo de regulación. disculpad, que tenía que hacer esta pequeña emisión. No te preocupes, hay más preguntas, dice Ricardo. Dice, para el tema de adentrarse en el mundo de redes neuronales, ¿recomendáis algún tipo de formación específica y bajo qué lenguaje, programación o plataforma se puede llevar a cabo? Entiendo que es primordial tener unos adecuados datos. En relación a los datos, ¿en qué formato o tipo de datos se presentan como input a la red neuronal? Como por ejemplo, Hasón, EML, Excel, gracias de antemano. Vale. No sé si Camacho... Yo estoy aprendiendo un montón que soy periodista agroalimentaria. No sé si Camacho tú quieres responder a esta pregunta. Yo puedo dar una respuestilla. Python es un lenguaje muy abierto hoy en día y hay muchísimas ayudas por ahí en internet que puedes encontrar. Hay muchísima formación gratuita en la que puedes encontrar. Normalmente trabajamos con JSON o con lenguaje estructurado como tipo de XML o AXML, pero que en internet puedes encontrar muchísima información en Python. Miguel, si quieres subir. Vale. La verdad es que esta es complicado de responder. Yo te diría que si quieres animarte a que nos escribas un correito para que te podamos recomendar algunas cosas. Esto, adentrarse en el apasionante y amplio mundo de la inteligencia artificial, bueno, pues necesitas un trasatlántico para navegarlo, ¿no? Lo que decía Camacho, pues nosotros empleamos Python principalmente, ¿no? Porque es un lenguaje sobre todo para la programación de algoritmos y modelos, ¿no? Al final es un lenguaje pues bueno, que tiene una clara orientación estadística, pero bueno, hay muchos. Y luego, ¿qué tipo de inputs se meten? Bueno, pues cualquier tipo de formato de archivo. JSON, generalmente trabajamos con JSON. JSON o incluso, sí, XML, HTML, también podemos trabajar con Excel, también depende de qué herramienta, ¿vale? De qué módulo de procesamiento de lenguaje. Y coincido contigo, los datos son fundamentales, es decir, tú puedes tener, echar a andar una aplicación de este tipo y ponerla a andar como una caja tonta o puedes ponerla en producción con un dataset potente que nos permite entrenarlo previamente y entonces, bueno, pues lo echamos a andar como un niño. Entonces, en este caso, los datos te van a dar entrenamiento, te van a dar contexto y te van a dar empaque y precisión a la solución. Vanessa nos preguntaba, creo, sobre cuántas imágenes hay que introducir al sistema para que esto funcione más o menos bien. Pues esto es como un niño, lo acaba de decir Miguel. Un niño con tres palabras es capaz de que ande un poco pero se va a tropezar. Cuanto más interacción tenga, mejor. Y no se puede decir en un número mínimo porque a lo mejor él aprende con 100 imágenes, aprende con 80, aprende con 3.000, no podemos decir un número exacto pero sí es verdad que cuando este paquete se entrega es que había un trabajo previo en este tipo de reconocimiento. Dependerá también de la herramienta que estés empleando. Hay herramientas que necesitan de miles de fotografías, es decir, al final es un dato, una serie de datos. Pues necesitarás un dataset de miles de fotografías, en algunos casos decenas o cientos. O sea, va a depender mucho de la tecnología pero bueno, en el caso de las, no sé, de nuestra herramienta, ahora mismo no recuerdo cuánta cantidad de fotografías hemos empleado pero hay mucho material por internet, hay muchos foros, muchas comunidades donde se comparten datos para divulgación y investigación y ciencia. Preguntan por aquí también que dónde se pueden informar sobre el smart bot de IndyGem. Pues, podéis saludatos. Sí, 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 podéis escribirnos un correo, nos podéis llamar al móvil o lo que puedo hacer es contactar yo con Susana si ella quiere. Podemos contactar con ella y hablar personalmente con ella si ella nos lo permite. Estupendo, pues, yo creo que hasta aquí ha sido súper interesante, la verdad que, bueno, ha generado mucha expectación con el turno de preguntas, así que muchísimas gracias a los dos, a Camacho y a Miguel por habernos acompañado en esta primera semana agrodigital Málaga 2020 que ha organizado la Diputación y nada, creo que todos hemos aprendido un montón con vuestra píldora formativa. Sobre todo que veáis que el campo no está tan lejos de los ordenadores como creemos y que hoy en día está todo muy cerca, ¿se puede unir? Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Mancha y a todos. Hasta luego.